Es bueno una vez más estar frente a ustedes y aquellos que vienen por primera vez nos gozamos con la presencia de ustedes con nosotros. Les decía el primer día que nosotros como congregación en Santo Domingo nos alienta mucho el saber que ustedes están aquí y los lazos de amor que son fuertes y que la eternidad que pasaremos juntos es algo a lo que miramos y buscamos. Mientras tanto aunque separados por distancia estamos haciendo la misma obra y es mi privilegio exhortarles a seguir perseverando hacia adelante en la carrera de la fe porque no hay otra cosa que podamos hacer que valga más la pena que servir a Cristo. Gracias por las oraciones vuestras, gracias por sostenernos. Estamos muy conscientes de que gran parte de lo que el Señor pueda hacer en la República Dominicana se debe al que el pueblo de Dios está orando y somos un solo pueblo en el Señor. Vuestras derrotas son nuestras derrotas, vuestras victorias son nuestras victorias. Vamos a tener otro momento de oración vamos a rogar a Dios que envíe su espíritu y avive nuestros corazones. Padre tú siempre has sido glorioso pero nosotros no siempre te vimos glorioso y te damos las gracias profundas del alma por abrir los ojos por medio de la fe de nuestras almas. Gracias Señor por rescatarnos de perder el sentido de nuestra vida en las cosas que no valen y no son. De no desperdiciar nuestras vidas en aquello que nos sacia el alma. y que tú nos hayas traído a la luz admirable de tu Hijo Jesucristo donde hay delicias eternas para siempre. Te damos las gracias por Jesucristo y te oramos que uses tu palabra en esta mañana para movernos, inclinarnos, alentarnos en el gozo cristiano. Es nuestra oración que envíes tu palabra con poder, que tu espíritu opere en el corazón de cada uno conforme a nuestras necesidades y podamos salir de aquí sabiendo que cada uno de nosotros tuvo tratos contigo, tratos serios, tratos duraderos para que se produzcan cambios, Señor, sustanciales en nuestras vidas para la avanza de la gloria de tu gracia. Gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad que nos das de juntos, adorar tu nombre. Exaltado seas, alabado seas, entronizado en nuestros corazones. Te lo pedimos que lo hagas, que lo cumplas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A veces nosotros vivimos y actuamos como cristianos y reflejamos más que estamos tolerando la vida cristiana, soportando la vida cristiana, perseverando en la vida cristiana que disfrutando la vida cristiana. Y nosotros fuimos traídos a Cristo para disfrutar y gozar de nuestra salvación, no para nosotros tolerarla. A veces, por lo menos nosotros en Santo Domingo, los dominicanos, si nos preguntan, ¿y qué, cómo tú estás? Es muy común oír a alguien decir, ahí, yo no sé qué interpretar por ahí, porque eso puede tener mucho significado. Ahí, otros quizás sean un poco más expresivos y puedan decir, aquí en la gracia, y es verdad que están en la gracia, pero ¿qué es lo que tú quieres decir? ¿Quieres decir con eso que, bueno, las cosas no están bien, pero en la gracia? O tú quieres decir, en la gracia, pues todo depende del tono a veces con que digamos las cosas. El punto es que nuestras respuestas, nuestra actitud muchas veces deja mucho que desear de nosotros como cristianos. Me encanta la expresión de John Flavel, el puritano, cuando él decía que Job fue más feliz en el estercolero que Adán en el paraíso. Sabemos lo que pasó el siervo Job, como él lo perdió todo en un día, y como aún perdió su salud, y el apoyo de su mujer, que le dijo, todo esto ha venido a ti, maldice a Dios y muérete. Yo creo que la esposa de Job fue la primera defensora de la eutanasia. Está diciendo, ya que la vida tuya no es una vida de calidad, pierde la vida. No vale la pena vivir si no tenemos todo lo que queremos. Pero no, Job, a pesar de estar pasando, atravesando todas esas aflicciones, él tenía algo que le mantuvo a flote. Y una de las cosas que él dice es que él tenía la esperanza de ver a su Redentor, de que su Redentor lo iba a levantar, lo iba a resucitar. Y esa esperanza le mantuvo, en medio de algo que ni tú ni yo hemos pasado, por aflicciones tan intensas en tan poco tiempo. Sin embargo, Adán lo tenía todo, y el diablo fue capaz de, en medio de un paraíso, producir un vacío en el corazón de Adán, donde él sentía que necesitaba algo más de lo que él tenía. Podemos vivir en un paraíso y estar descontentos. Y podemos estar bañados de aflicciones y estar gozosos en el Señor. ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? Pero es lo que obra Dios por el Espíritu Santo. Y lo que quiero traerles, Filipenses trata diversos temas, pero he querido en estos días traerles grandes temas del libro de Filipenses, como son Cristo, como es la humildad y la humillación, y como es en ahora este tema del gozo cristiano. Es un tema importante. Era C.S. Lewis que decía, el gozo es un tema muy serio. O sea, cualquiera piensa que el gozo es algo ligero, el gozo es algo superficial, es no tomar las cosas tan en serio. Pero por la forma que la Biblia habla del gozo, el gozo es algo muy serio. El gozo es algo muy importante. Y es de las muchas cosas que podemos tratar. Uno de mis objetivos hoy es hablar acerca de qué estamos hablando cuando hablamos del gozo y de qué tan importante es hablar del gozo. Pues para Pablo era importante. Si tú hubieras sido Pablo, si tú hubieras sido Pablo, ¿cómo hubiera sido tu actitud ante la vida? ¿Cómo tú hubieras reaccionado ante las diferentes situaciones de la vida? Quiero poner en tu mente esa suposición. Tú estás en lugar de Pablo. Y lo primero que tenemos que recordar es que Pablo aquí está preso, escribiendo a la iglesia en Filipos. Y es en esta carta que él dice en Filipenses capítulo 3, versículo 1, Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y si ustedes buscan el capítulo 4, el versículo 4, van a encontrar una vez más esta expresión. Él dice, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Él está preso y él escribe a los hermanos para exhortarles al gozo. Nosotros esperaríamos lo contrario. Que los filipenses le escriban una carta a Pablo, al pobre Pablo, que está preso para que se anime en el Señor, porque él debía estar muy triste. Pero no les ha pasado a ustedes que han ido a visitar a alguien en aflicción y somos nosotros los que salimos exhortados y alentados. A mí me ha pasado muchas veces. Voy pensando que voy a encontrar a alguien cabizbajo, depresivo, triste, y resulta que no, que está llena, una persona llena del Espíritu de Dios, llena de la palabra de Dios, y donde el gozo de Cristo es algo evidente en la vida de esa persona. Y uno sale amonestado. Uno es el que está supuestamente bien, donde las cosas están marchando bien, y sin embargo no experimenta el gozo que esa persona en el dolor y en la aflicción está experimentando. Y algo así estaba viviendo Pablo. Él estaba preso, preso por Cristo. Donde uno diría, pero si yo estoy sirviendo a Cristo, ¿no debería Cristo guardarme a mí y protegerme de las aflicciones? Soy su siervo. Pero el siervo de Dios estaba preso por causa de Cristo. De manera que la religión que nosotros hemos abrazado, amados hermanos, es aquella religión donde aquel a quien estamos siguiendo fue crucificado. Y donde un gran líder como el apóstol Pablo, un gran ejemplo para nosotros, como nos lo pone la Escritura, también pasó por aflicciones diversas, como podemos leer en sus epístolas y en el Libro de los Hechos. Por eso, si tú hubieras sido, Pablo, comisionado para predicar el Evangelio, y en obediencia vas a recorrer diferentes regiones para diseminar la verdad de Dios por todo lugar, y tú llegas junto con Bernabé a Antioquía de Pisidia, y te reúnes en la sinagoga con los judíos, y predicas allí exitosamente. Tanto que tú, te piden que vuelvas la semana que viene, la semana siguiente. Alguien ha dicho que, si a ti te invitan una vez a un sitio, eso está bien, pero si te invitan la segunda vez, ah, entonces sí puedes estar más tranquilo. Bueno, a Pablo le dijeron, vuelve otra vez. Y él volvió a predicar la semana siguiente, pero el ambiente no era el mismo. El lugar estaba lleno de disputadores que estaban contradiciéndole y blasfemando. Las autoridades vienen, le expulsan de la ciudad. ¿Y qué tú hubieras dicho? ¿Qué tú hubieras hecho? Eso es que Dios no quiere que yo siga predicando. Pero dice Hechos 13, 51, que ellos, entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos siguieron sirviendo al Señor, predicando al Señor, un evangelio que producía gozo en los hermanos. Pablo, perseguido, lleno de gozo. Llegas a Iconio, allí intentan apedrearte, y tú tienes que salir huyendo a Listra y a Delve. Allí tú sanas a un cojo de nacimiento, y la gente te proclama a Dios. ¡Miren a un Dios! Eso hicieron con Pablo. Y hasta tratan de ofrecerte sacrificio. Y de repente llegan judíos de las ciudades donde ya tú habías estado antes. Ellos van tras de ti y empiezan a apedrearte, dejándote casi muerto. ¿Qué tú hubieras hecho? Bueno, eso parece que Dios quiere que yo no predique ya. Ya sí es difícil la cosa. Yo voy a tener que tomar una postura un poco menos pública y visible. Pero lo que el verdadero Pablo hizo, fue seguir predicando el evangelio, hasta ser más discípulos. Y volvió a las ciudades en las que él antes había tenido problemas, dice Hechos capítulo 14. Él regresó por la misma ruta, donde le hicieron daño. En otro viaje, tú partes hacia Filipos, junto con Silas. Allí se le toman preso, por alborotar la ciudad. Por predicar un evangelio que estaba alborotando la ciudad. Te meten en el calabozo de más adentro y te amarran los pies en el cepo. O sea, tú no tienes ni libertad de movimiento. ¿Qué tú hubieras hecho? Pero Pablo y Silas, a medianoche se pusieron a orar y cantaban himnos a Dios. Estaban llenos del gozo del Espíritu de Dios. Y así Pablo experimentó muchas cosas. Él dice, en tribulaciones yo estuve, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Algunos lo trataron como si fuera un engañador. Lo dejaron moribundo. Fue castigado. Por momentos estaba andando como un pobre, no tenía con qué subsistir casi. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de minación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y en desnudez. La lista es interminable. Ahora, ¿cuál es la cara que tú le pones a Pablo cuando él está diciendo eso? En ayunos y en desvelos. En tristeza y perseguido por ladrones. O él contando. Yo he estado diciendo todo esto. Pero dice. Como entristecido pero siempre gozoso. Él estaba contando esto lleno de gozo. Somos tratados de una manera que cualquiera estuviera entristecido. Pero nosotros estamos siempre gozosos. Eso hizo el apóstol Pablo. Si alguien debió quizás sumirse en melancolía y en tristeza por todo lo que estaba viviendo. Si alguien hubiera tenido la excusa humana. Para eso hubiera sido Pablo. Pero él no se entregó a la tristeza. Sino que él vivió el gozo de Cristo. Y fue capaz de exhortar a otros a vivir el gozo de Cristo. Y eso es lo que él hace en filipenses. Y en otras epístolas. Él lleno del Espíritu Santo. Y del gozo del Espíritu Santo. Puede exhortar a los hermanos. A estar siempre gozosos. Ah Pablo. Tú lo dices porque tú eres una persona. Donde todas las cosas están bien contigo. Adinerada. No tiene problemas. No ese no era el caso. Ese no era el caso. Era alguien en aflicciones y en muchas tribulaciones. Y él cuando dice esto. Lo dice con conocimiento. Se puede experimentar el gozo de Cristo en medio de las aflicciones. Y no solo se puede. Se debe experimentar el gozo de Cristo en medio de las aflicciones. Y Pablo se pone a él mismo como ejemplo en el asunto. En filipenses ya él les había dicho en el capítulo 1 que él rogaba siempre por ellos con gozo. O sea, él se dedicaba a orar por los filipenses. Y cuando lo hacía tenía gozo en el corazón. También él les dijo que personas estaban predicando a Cristo con motivaciones indignas. Dice algunos predicaban a Cristo como para provocar celos en Pablo. Pero Pablo decía pero están predicando a Cristo. Y yo en eso me gozo y me gozaré aún. Cosas que quizás nos hubieran movido a nosotros a actuar con recelo. En el apóstol Pablo le movieron a actuar con gozo. Él no se puso a quedarse hablando también de lo que son estas personas. Son capaces de hacer cosas para que yo me sienta mal. No, él les dijo ellos están predicando a Cristo como quieran. Yo no me voy a quedar fijándome en lo que eso me puede causar a mí. Y yo me voy a gozar en que Cristo está siendo predicado. Todo depende cuál es el enfoque que tengamos con la vida. Él le dice completad mi gozo, pero no tratando de sacarme de la cárcel, sino en el capítulo 2 sintiendo lo mismo, siendo unánimes, teniendo amor unos por los otros. Completen mi gozo, ¡sáquenme de aquí! No, él no le dio eso. Completen mi gozo, siendo transformados espiritualmente y siendo unánimes en el Señor. Eso era lo que satisfacía el alma del apóstol Pablo. Y así les habla él del gozo y como si no les hubiera dicho mucho del tema, entonces le dice, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Observen que es algo que tenemos que decirnos los unos a los otros. Observen que es algo que tenemos que decir a nuestras almas. Observen que es algo que es importante para la iglesia. Pablo lo dice y lo repite. Y por eso él dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Para vosotros es una salvaguarda que yo les repita estas cosas que son importantes. A veces nosotros podemos decir, pero eso me parece que ya el pastor Josué lo había predicado. Habíamos oído de eso ya. Pastor, pase de preprimario y siga ahora con primero y segundo grado. No hermanos, hay cosas que todavía de preprimario necesitamos escuchar. Las cosas básicas del evangelio, de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque nos quemamos una y otra vez. No pasamos el examen. Reprobamos tantas veces. No sé cómo tú te sientes escuchando a Pablo decir, gozaos en el Señor. Pero por mi experiencia yo les puedo decir que ver este texto frescamente, de manera fresca otra vez, me muestra a mí lo mucho que me falta. Vivir y experimentar el gozo de Cristo como Cristo quiere que lo experimentemos. Y lo grande es que nosotros muchas veces encontramos excusas para no vivir esta exhortación. Y decimos, no, lo que pasa es que Dios no me hizo con un temperamento gozoso. Y es verdad que cada uno de nosotros tiene una tendencia y temperamento, por miles de razones, miles de razones. Pero eso no quiere decir que tú tengas excusa para no ser gozoso. Porque esto nos lo está diciendo el Espíritu de Dios a todos nosotros. Estad siempre gozosos. No algunas veces, no cuando tú te sientas como, sino siempre. Siempre gozosos. Y es un imperativo que el apóstol Pablo introduce aquí. Es un gozo que es en el Señor. Gozaos en el Señor. Y si tiene que repetirlo otra vez, Pablo lo repite. Gozaos en el Señor. Y si tenemos que repetirnos eso entre nosotros mismos, gozaos en el Señor. Gozaos, hermanos, gozaos. De manera que no despidamos este tema fácilmente y meditemos en él para nuestro beneficio espiritual. Hablemos un poco de la naturaleza del gozo cristiano. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿A qué nos estamos refiriendo? El gozo cristiano no es aquel gozo que es común a todos los hombres. Está aquí el texto hablando de un gozo que es en el Señor. Es un gozo espiritual. En la gracia común de Dios, el hombre experimenta muchos goces. El goce del matrimonio, por ejemplo. Eso es un gozo. Dios le da el gozo matrimonial indistintamente a los hombres sean creyentes o no. Eso es un gozo. Eso es algo bueno. El gozo de los hijos. Bien, pero de lo que Pablo está hablando aquí es algo producido por el Espíritu Santo. Aquellos que viven en la esfera y el ámbito de la vida espiritual que Dios da en el Señor Jesucristo. El gozo cristiano es un gozo muy especial y particular. No es de origen humano. Es de origen divino. El fruto del Espíritu es gozo. Es un fruto de quién? Del Espíritu. Ahora es algo en lo que nosotros tenemos algo que hacer. Porque dice gozado. Lo produce el Espíritu, pero es algo que tenemos que hacer. Y siempre vamos a encontrar este tipo de cosas con el fruto del Espíritu. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es dominio propio. Y al mismo tiempo, la Biblia nos ordena a ejercitar y añadir a nuestra fe esa templanza espiritual. O sea, que tenemos responsabilidad en algo que solo Dios puede hacer. Dios nos da el gozo y nosotros debemos cultivarlo, desarrollarlo. Hay algunos de ustedes que hacen ejercicio, ¿verdad? Y la forma como uno tonifica los músculos es haciendo ejercicio. Algunos lo tonifican mucho y se ponen muy fuerte. Pero en tonificando nuestros músculos estamos bien. Y hay que hacer ejercicio para eso. Bueno, nosotros tenemos que hacer ejercicios espirituales en la vida cristiana. A veces hay personas que se dedican a trabajar con algunos músculos solamente. Y por eso desarrollan un cuerpo tipo barquilla. ¿Ustedes no han visto eso? Que ellos hacen ejercicio arriba, todos los brazos, los pechos, y todo eso. Y se ponen como... Pero cuando suben las piernitas, como nosotros decimos, parecen unos pavos reales. Porque no están haciendo ejercicio de piernas. La belleza de Cristo es la armonía entre todos sus atributos. ¿Verdad que sí? Pero cuando nosotros solamente desarrollamos un aspecto de la vida cristiana, es como si estuviéramos desarrollando nada más una parte de nuestro cuerpo. Y lo otro se queda pequeñito. No debemos tratar de tener la armonía, el balance en la vida cristiana. Por eso debemos añadir a la fe, no solamente este aspecto, sino este, y este, y este, y este, y este. Así nosotros debemos trabajar en el gozo, que es el tema que estamos tratando ahora. Pero eso no quiere decir que no debemos tratar con todos los otros aspectos. Hay algo que hacer, algo que ejercitar, para irnos desarrollando a imagen de nuestro Señor Jesucristo. En este caso estamos hablando del gozo cristiano, que no es ausencia de sobriedad. Podemos ser sobrios y tener gozo al mismo tiempo. No es ausencia de sobriedad. No es éxtasis sin control. No es ausencia de dominio propio. El gozo cristiano tampoco es ausencia de dolor. No es algo que uno experimenta si no hay dolor. Por eso es que Pablo decía, como entristecidos, pero siempre gozosos. Entristecidos en el sentido de que yo experimento dolor. Hay cosas que yo siento y reacciono a ese dolor. Pero gozoso. Para muchos, dolor y gozo son incompatibles. En la Biblia no es así. En la Biblia el dolor y el gozo pueden coexistir al mismo tiempo. De hecho, deben coexistir al mismo tiempo. Muchos piensan que la única manera de ser felices es si les quitan las penas y los dolores. Y no es así. Quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hay un gozo y por ese gozo sufrió la cruz. Hay gozos que se experimentan precisamente a través del sufrimiento. A través del sufrimiento. Y esa es la voluntad de Dios, que lleguemos al cielo a través de muchas tribulaciones. El gozo cristiano tampoco es ausencia de pobreza. Muchas personas dicen, poder yo tener un deleite y satisfacción interno es si yo no tengo carencias. Pero tampoco estamos hablando de eso. Uno de los temas que Pablo desarrolla en Filipenses, que no vamos a meternos en ese tema, porque ya sería desviarnos bastante, es el tema del contentamiento cristiano. Y Pablo puede decir, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, yo tomé una maestría. Yo he aprendido para yo estar contento, sea teniendo escasez o teniendo abundancia. Yo me sé mover en ambas aguas. Y otros pudieran decir, alguien pudiera pensar. Bueno, yo he aprendido, yo he aprendido un 50%. Yo he aprendido a estar contento cuando estoy en abundancia. No, hermanos, tenemos que aprender a estar contentos 100% en cualquiera que fuera nuestra situación. Porque no depende de si yo tengo o no. El gozo cristiano no es ausencia de pobreza. Vean el texto de 2 Corintios, capítulo 8, conmigo por un instante. Y ver el ejemplo de las iglesias de Macedonia que Pablo da allí. Pablo hace referencia a unas ofrendas que estaba coleccionando para llevar a los hermanos de Jerusalén. Y dice en 2 Corintios 8.1 Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Oigan, esos hermanos estaban, dice aquí, en profunda pobreza. No pequeña, profunda pobreza. Sin embargo, al mismo tiempo, abundaron en riqueza de su generosidad. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Las dos cosas al mismo tiempo. Las dos cosas al mismo tiempo. Impactante. No debemos pensar que tenemos que tener todas nuestras necesidades cubiertas para creer que entonces puedo yo tener gozo cristiano. El gozo cristiano tampoco es la ausencia de pruebas y tribulaciones. El gozo cristiano tampoco es la ausencia de pruebas y tribulaciones. Santiago capítulo 1, versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, ese versículo es fácil de memorizar. Ese versículo lo hemos aprendido muchos de nosotros de memoria. Pero ese versículo es más fácil de aprender de memoria que practicar. El texto no nos está diciendo que tengamos gozo cuando estemos en aflicción. El texto nos está diciendo que debemos tener todo gozo cuando estemos en aflicción y en tribulación. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y da razones. Hay un conocimiento que provoca que nosotros tengamos ese tipo de gozo. Sabiendo que la prueba de nuestra fe produce tal cosa. Hay un conocimiento que ampara esa actitud gozosa. Pero el punto es, hermanos, no tenemos la excusa de que porque nos encontramos en aflicciones, yo no puedo estar contento. Algunos de nosotros somos muy expresivos con nuestros rostros. Las personas a veces pueden verme a mí y darse cuenta inmediatamente de cómo yo me siento. Mi rostro refleja lo que estoy experimentando. Y hay personas que a veces con sus rostros están casi siempre manifestando tristeza. Y estoy hablando de hijos de Dios, cristianos. Uno mira el rostro y uno sabe que están pasando por un problema. Y cuando uno averigua, uno puede darse cuenta que es un problema, pero que no es un problema que no tenga solución. Es una incomodidad, si pudiéramos llamarlo. Pero es algo para movernos a estar con nuestros rostros tristes y cabizbajos todo el tiempo. No, hermanos. ¿Qué tipo de recomendación somos a los que están ahí afuera? Si nosotros siempre andamos con un rostro triste. ¿Te mueve estar de continuo con una persona triste? Si tú decís, yo quisiera pasar el día con alguien, ¿con quién lo voy a escoger? Y tú ves ahí 10 personas y ves el rostro más triste con esa persona. Difícilmente uno escoja eso. Hay hermanos que a veces son hermanos solteros en la iglesia. Y tú permites que yo te dé un secreto, un tip para ayudarte con el problema de tu consejería, de tu soltería. No andes triste y enojado el día entero. Hay personas que están... Casi siempre. Yo he tenido que decirle eso a algunos hermanos. Cambia tu rostro. Porque es muy difícil que alguien quiera decidir, escoger vivir con una persona que está el día entero enojado y triste. Y no es que lo hagamos ahora por publicidad. Es que brote del corazón. Es que sea algo honesto del corazón. Porque dice la escritura que el corazón alegre hermosea el rostro. Hay algo, hay una conexión entre el corazón y los músculos de la cara. Hay algo. Yo me he atrapado a mí mismo a veces, conduciendo. Con un rostro así. Hay razones ahí afuera, muchas, para uno justificarlo. Pero cuando me atrapo a mí mismo así, trato de cambiar el rostro. Porque no debemos estar siempre con un rostro de esa manera. ¿Qué recomendación somos para los demás? A veces puede ser un gozo exuberante que tengamos. Bien, a veces no va a ser tan exuberante y físico en ese sentido. Pero debemos experimentar el gozo cristiano, aún en medio de la aflicción. O sea, no es que estemos de risitas en cada momento. Porque hay una contradicción en alguien que, por ejemplo, haya perdido varios familiares en un accidente esta mañana. Y nos encontramos con esa persona. Hay algo raro si nos encontramos con la persona. ¿Sabe qué? Murieron todos mis familiares. Vamos a decir ahí algo que no está bien de la cabeza. Dios espero, en medio de esa aflicción, es bueno ver al creyente experimentando el gozo cristiano. Hermanos, es impactante ver a un cristiano que ha perdido un familiar en medio de un accidente experimentando el gozo cristiano. Es impactante, no porque tuvieran el rostro sonriente, pero podían ver el rostro sonriente de Dios en medio de la aflicción. Y poder experimentar el abrazo consolador de Dios en medio de esa situación, y aún poder comunicarlo a los demás, es impactante ver eso. Y así nosotros, tenemos en nuestro poder, el recomendar el evangelio que hemos abrazado, por la forma como reaccionamos a nuestras aflicciones. ¿Cómo estás tú, en cuanto al gozo de Cristo? ¿Sabes tú lo que es el gozo cristiano? El gozo cristiano es una respuesta alegre espiritual a las realidades espirituales que Dios nos ha dado. Es una respuesta, hay una reacción alegre, interna del alma a las realidades espirituales. Dios nos ha dado todo. Dios, busquen Lucas capítulo 10, por un instante. Lucas capítulo 10. No tienen que buscar este, pero en Mateo 13, el Señor nos habla de alguien que encontró la perla de gran precio. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Y qué hace ese individuo? Que con gozo vende todo lo que tiene para comprar el lugar, esa perla de gran precio. Con gozo, Él no hace así que, ahora voy a tener que vender yo todo ahora para comprar esa perla. O Él, o Él lo que hace es, ¡Wiii! Voy a venderlo todo para comprar esa perla. Nosotros a veces vivimos, sí, yo encontré a Cristo, Cristo perdonó todos mis pecados. Sí, la vida cristiana es una vida de gozo, yo espero ir al cielo. Él me perdonó todos mis pecados. Pero aquí con problemas, tú sabes, los trabajos tan difíciles, el jefe que yo tengo es un inconveniente. Ese marido mío, no hay quien lo entienda. O sea, Cristo me perdonó, sí, voy para el cielo. Pero tengo un problema, el dinero no me está alcanzando en el mes. Tenemos a Cristo, tenemos vida eterna, tenemos esperanza, pero yo estoy dejando que todas las circunstancias mías dominen mi estado de ánimo. Y mi fe está por el piso. Tengo realidades espirituales. Oigan esto, en Lucas 10, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Imagínense, que nosotros tengamos la capacidad que tuvieron los apóstoles en ese momento de sujetar demonios. O en otro contexto, de hacer un milagro. Salimos nosotros, ok, Señor, señores, nos encontramos otra vez aquí a las 12. Vamos a salir ahora a hacer algunos milagros y a sacar algunos demonios. Y salimos afuera de la calle. Y cada quien hace todas sus cosas. Y llegamos a todas aquí. ¿Y a ti cómo te fue? ¡Wow! Yo saqué tres demonios. Y eso fue una lucha. Y tú, a tú, en esto, y tú, ¿qué hiciste? Yo sané a tres cojos. Y eso fue increíble. El individuo no podía ni levantarse del piso. Y ahora estaban saltando. Hermanos, eso sería algo tremendo, ¿verdad que sí? Oigan lo que dice Cristo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza de enemigo y nada os dañará. Pero, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Si no regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, eso está muy bueno. Es impresionante. Pero lo que más le debe dar gozo a ustedes es saber que ustedes son herederos de la salvación eterna. Hermanos, tenemos lo más grande. Es por eso que Pablo dice, si Dios hizo lo más grande que fue darle a su Hijo Jesucristo y darle el perdón del pecado. A ustedes siendo sus enemigos, ¿cómo no nos dará con él toda la cosa? Y aquí estamos nosotros cabizbajos porque yo tengo un problema hoy. Y que tengo una gastritis que me está matando. Está bien, la gastritis quizás te va a hacer causar dolor. Pero, ¿te quita el gozo también del Espíritu Santo? ¿Te quita tanto el gozo que ya tú no tienes deseo ni de levantarte de la cama y ya tú no vas? Y hermanos, yo sé que hay condiciones que pueden sumirnos en terribles depresiones. Pero la manera de tratar con esas depresiones. No es nosotros olvidándonos del Evangelio, ni de las promesas del Evangelio, sino recordándolas precisamente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 5.1 Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está mi gloria. Dios me perdonó. Y si yo reflexiono en el capítulo 8. Si Dios es el que me absuelve, ¿quién me acusará? Si Dios es el que ya me perdonó, la gente puede decir lo que quiera ya, pero ya el más grande, el que importa. Me perdonó. El diablo puede acusarme. Me perdonó el grande. Y allí entonces Él dice, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia aprueba, y la aprueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Cómo es posible que alguien se pueda gloriar en la tribulación? Es posible sabiendo cuál es el resultado y el fin. Es que mi esperanza está segura. Mi esperanza está segura. Hermanos, ayer reflexionábamos, hermano Jorge y yo salimos de la reunión de ayer y nos quedamos hablando del tema de la aflicción y cómo las aflicciones llegan a nuestras vidas. Y hablábamos de Job, de cómo la soberanía de Dios es algo que trae tanta paz al corazón que está afligido. El saber que Dios está en control. Hermanos, es que nosotros tenemos una salvación tan segura, tan cierta, como que estamos aquí hoy, hermanos. Y el caso y la porción de algunas familias son tan difíciles, son tan duras las situaciones. Personas que tienen que estar, personas con jóvenes en edad que pierden toda la movilidad del cuerpo por una esclerosis múltiple, por ejemplo. Son condiciones bien, bien difíciles, pero oír hablar a una persona en esa condición y hablar del gozo en el Señor que les sostiene. Eso es algo impresionante y que da gloria a Dios. Y cuando uno ve esos casos, entonces uno dice, ¿y de qué es que yo me estoy quejando? ¿De qué es que yo me estoy quejando? Por eso es que decía David, mi corazón se regocija en Jehová, Samuel, Ana, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Y pues uno puede decir, aleluya, me alegré en tu salvación, aleluya. Pero habiendo hablado algo de la naturaleza del gozo, permítanme terminar de tomar el martillo y clavar un poco el clavo un poco más, resaltando un poco la importancia, la importancia de este tema. ¿Por qué es importante que trabajemos con el gozo? ¿Por qué es importante que nosotros conscientemente busquemos estar gozosos, andar gozosos y regocijados siempre? Porque Dios ha designado que el gozo sea central en el cristianismo experimental normal. O sea, no estamos hablando de un cristianismo especial que algunos lo conocen, que solamente algunos iniciados especiales llegan a conocer eso. No, no, no. Dios ha designado que el gozo sea central al cristianismo experimental normal. Es algo que él produce como un fruto del Espíritu en cada uno de sus hijos. Romanos capítulo 14, versículo 15. Romanos 14, 15. Hasta el 17 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En qué consiste el reino de Dios? En gozo en el Espíritu Santo. O sea, Dios ha hecho que el gozo sea una parte vital, intrínseca, esencial del cristianismo. El gozo, hermanos, tenemos que tener gozo. Tanto que si tenemos que dejar algo, de hacer algo por amor a nuestros hermanos, no nos sintamos que nos quitaron parte del ser. Y yo ahora voy a tener que dejar de hacer eso, sencillamente porque por aquel. Pablo dice, sí, por amor a nuestros hermanos, por ese por quien Cristo murió. Y para ti eso no va a ser algo tan grande que me va a quitar la vida. Ahora no, oye, eso, ahora no voy a poder hacer tal cosa. Hermanos, hay veces que tenemos que negarnos nuestra propia libertad por amor a nuestros hermanos. ¿Y con qué actitud debemos hacerlo? Con gozo. Con gozo. Imagínense que hay veces que por nuestro amor a nuestros hijos, hacemos o dejamos de hacer algo. Ahora imagínense que nuestros hijos no vean que por eso, nuestra actitud es, ahora por ustedes voy a tener que dejar de hacer eso. ¿Qué le estamos, qué recomienda estamos haciendo del evangelio ante nuestros hijos? Muy malo. Nuestros hijos deben ser los primeros que vean que Cristo produce gozo en el corazón. Ellos deben ser los primeros, los testigos del fruto del Espíritu operando en nuestros corazones. Y una de las cosas que provoca, una de las cosas que produce es gozo. No quiere decir eso que la vida cristiana es fácil, no estamos hablando de eso. Estamos diciendo que Cristo en medio de cualquier circunstancia es suficiente para levantar el alma. Además, Dios ha mandado a todos los cristianos en todas las épocas a ser gozosos. En todas las circunstancias. El que está escribiendo esto está como, preso. Y estaba amarrado. En un cepo lo amarraron. Cuando lo atraparon al inicio. Después escribe, está preso otra vez. Y él termina su vida encarcelado otra vez. Tres encarcelamientos. Cuando va a Filipo, cuando escribe a los filipenses y luego antes de morir. Tres encarcelamientos expresamente dados en el libro de los hechos y en las epítulos. Y en todo momento, él está gozoso en el Señor. ¿Qué testimonio? Estos hermanos también tenían sus dificultades. Y Pablo le dice, no importa las dificultades, tengan gozo en el Señor. Señor, y nosotros, no estamos exentos a esta exhortación. Hoy Dios nos está hablando a nosotros. Hoy Dios nos está diciendo que debemos estar siempre gozosos. Primera Tessalonicense, capítulo 5. Versículo 16. Otro versículo fácil de memorizar. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Quizás tú seas como yo. Que hay momentos cuando tú no quieres que te digan ese versículo. Quizás alguien te oye hablar. Y nota cierta amargura en el corazón. Nota cierta murmuración en el corazón. Nota cierta nota de tristeza desordenada en el corazón. Y el hermano te dice, estad siempre gozosos. Y a veces hay momentos como que uno no quiere oír el versículo. Pero es exactamente lo que uno necesita. Yo no sé en qué condición tú estás aquí hoy. Pero este versículo siempre es útil. Mi amado hermano, mi amada hermana. Estad siempre gozosos. Siempre manifiesta al mundo. Que tenemos al mejor Dios del mundo, del universo. Tenemos al mejor Salvador del universo. Tenemos al mejor Espíritu obrando en nuestro corazón. El Espíritu Santo. Tenemos la mejor esperanza. Tenemos la mejor vida que podamos nosotros elegir. Vida en abundancia en Cristo Jesús. Por lo tanto, estad siempre gozosos. Si leemos en los Salmos, a alguien, Salmo 5, Salmo 32, Salmo 33, Salmo 40. Alguien que de manera exuberante expresa su gozo y su alegría en el Señor. Regocijarnos en Dios, no es un asunto de la disposición con que yo amanecí ese día. No depende de si tengo mi estómago lleno o no. De si tengo ropa en mi armario. No depende de si tengo vehículo o no. No depende del trabajo. Depende de que yo tengo salvación en Cristo Jesús. De que mi esperanza está garantizada en los cielos. No regocijéis de lo que los espíritus se sujetan. No depende de cómo anda el viento allá afuera. Depende de que vuestros nombres están escritos allá en el libro de la vida. No habrá nada mejor que te puedan dar que eso. Y eso es digno de ser celebrado. Y por eso venimos siempre los domingos a celebrar eso. Eso hay que celebrarlo. Uno puede ver las fotos en estos días de muchos que se están graduando. Y saben a celebrarlo. Si hay algo que es digno de ser celebrado. Es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y nuestra esperanza de la vida eterna. Además es el deseo y el propósito expreso de Cristo. Conducir a su pueblo a un estado de gozo. No solo en la gloria. Sino aún aquí también. Qué interesante es esta profecía. No tienen que buscarlo. Pero en Isaías capítulo 61. Oigan esto. Dice. El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas. A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sion. Se les dé gloria en lugar de ceniza. Óleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. Dios transforma y cambia esa tristeza en gozo. Es parte de la obra que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. Dios vino a darnos el verdadero gozo. Yo he venido, dice, para completar vuestro gozo. Es un gozo incompleto. Hasta que tenemos a Cristo. Él es el verdadero gozo. De manera que todos los hombres fuera de Cristo. Lo único que harán será divagar y divagar y divagar. Tratando de llenar un vacío. Que solamente Jesucristo puede llenar. Las verdaderas satisfacciones del alma. Solamente se encuentran en Cristo. Por eso es que Él decía. Venid a mí. Comed de mi carne. Bebed de mi agua. Él es el que puede saciar tu hambre. Y Él es el que puede saciar tu sed. Y traer el verdadero gozo al corazón. Y saben que también, además, algo que lo hace importante a este gozo. Es que este gozo trae estabilidad a la vida cristiana. Estabilidad. Es como el barco que puede andar con estabilidad. Porque tiene todas las piezas en su lugar. O el avión. Que si tú le quitas una de esas piezas. Empieza ya a moverse mucho. Bueno, nosotros con el gozo cristiano. No es que mantenemos en estabilidad la vida cristiana. Por eso decía Nehemiah. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Y cuál es el gozo? Según Abacú, capítulo 3. Que yo puedo, puede ser que yo no encuentre vacas en mi finca. Puede ser que yo no encuentre frutos en los árboles que yo tengo plantados en mi finca. Pero con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y eso te permitirá tener una vida cristiana estable. Y que dé gloria y deleite al nombre de nuestro Dios. Algo que recomiende el Evangelio. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? Dice Romano. Romano, si el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Romano 15, 13. Y el Dios de toda esperanza, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Una de las tendencias hoy es ver el poder del Espíritu Santo manifestándose en obras portentosas, en milagros, en dones extraordinarios. Una de las cosas que enseña la palabra de Dios es que el poder del Espíritu Santo se manifiesta de manera especial en la transformación de un alma, de la muerte a la vida, y en manteniendo a esa alma, viviendo en santidad para la gloria de Dios. Llenos del Espíritu de Dios es que por eso podemos ser los esposos y las esposas que debemos ser, los hijos que debemos ser y los padres que debemos ser, los empleados y empleadores que debemos ser. Efesios capítulo 5. Y aquí dice que el poder del Espíritu Santo, una de las cosas que hará, es que producirá gozo en nuestro corazón. Gozo en nuestro corazón. O que el Espíritu venga a nuestro ser, con tal poder, que nos inunde de un gozo que no pueda ser tocado por las circunstancias que nos mueven, se mueven a nuestro alrededor. Y que nos den una estabilidad, que permitan que este barco llegue hasta la canaán celestial. ¡Qué gloriosa salvación! ¡Qué esperanza tan gloriosa! Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias del corazón por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por no pagarnos como nos merecemos. Y gracias por darnos una salvación, una esperanza más grande de lo que nos imaginamos. Te pedimos, Señor, que tú nos concedas poder obedecer esta exhortación de regocijarnos en el Señor siempre. Que tú nos concedas andar siempre gozosos. Que tú nos concedas alentarnos los unos a los otros al gozo cristiano. Y que tú nos permitas ser de testimonio a aquellos que no lo tienen. Para que buscando a Cristo, encuentren al único que puede traer satisfacción al plena para el alma. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Y gracias por la esperanza eterna que en Cristo nos has dado. En su nombre. Amén. Amén.